Ellos iniciaron una revolución moral, los militares iniciaron una revolución moral, que después, las cosas que da la vida, termina el gobierno militar con un llamado también anticorrupción, que acusan a PRD, el partido, y bueno, y a los que están en el poder, los acusan en 1989, cuando lo derroca, la invasión, la invasión los acusa, entre otras cosas, de que este era un país en manos de narcotraficantes y de lavadores de dinero. A Noriega lo condenan en Estados Unidos, pero en Panamá no se condena a nadie por narcotráfico ni por lavado de dinero. Entonces, sí hubo 8 mil presos. Esto es increíble, hubo 8 mil presos y 28 mil expedientes, Diana, hubo en Panamá. Después de la invasión, 8 mil presos en los campos de concentración norteamericanos y 28 mil expedientes de acusaciones de exfuncionarios, de policías, exmilitarios. ¿Qué quedaron en...? Bueno, ahí vinieron muchas cosas, que no quedaron en nada. ¿En nada? En nada, el único, la mayoría de los militares salieron libres, la gente salió libre. Y ahora, viene otro golpe de timón. O sea, Varela llega al poder, siendo parte del gobierno de Martinelli. Habiendo sido parte. Aparte, por 26 meses, y llega. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Es la pregunta que se hace. Esto va para adelante, va para atrás. ¿Qué siente usted? Yo siento que aquí hay dos fuerzas jugadas. Y que puede haber compadre hablado. Entre Varela y Martinelli. Y que ambos no saben qué jugadas hacer. Y la que está en el medio es la justicia panameña. Va a ser muy difícil que se pueda salir airoso de esto. ¿Y de quién? La justicia panameña. Ah, ok. ¿Por qué? Porque hay mucha presión. Los medios se han convertido prácticamente, Diana, en jueces. El espectáculo mediático de los acusados. La presión que reciben los fiscales. ¿Qué tal que cambiaron? A las propias fiscales que habían ordenado arrestos de algunos, las cambiaron. O sea, la justicia panameña está en un dilema. Está en un dilema grande. En un dilema. Y creo que el país no está preparado. ¿Y quién hace esas presiones a los administradores de justicia? Bueno, vamos a ser honestos, Diana. ¿Los periodistas? No. Acuérdate que en Panamá ya el espacio político no lo pelean los partidos políticos. Los espacios políticos, y seamos honestos, los pelean las grandes firmas de abogados, los grandes donantes de campaña. Esos son los que... ¿Y la sociedad civil? Después vamos con la sociedad civil. Primero, los grandes dueños de medios de comunicación. Ellos imponen quiénes van a ser ministros, quiénes van a ser embajadores. No, eso es nuevo en Panamá. Antes los partidos políticos se peleaban el espacio político. Ahora son las grandes firmas de abogados. Los grandes medios de comunicación que pelean sus espacios. Para nadie es un secreto que los embajadores los nombran las grandes firmas de abogados. Y los dueños de grandes medios. Las embajadas se compran en Panamá con donaciones en campaña. Entonces, hay un problema serio en Panamá. Usted dijo hace un rato que no estamos preparados para esto. ¿Y qué es estar preparado, don Rubén? Bueno, estar preparado es que la justicia tiene un ritual. Y tú tienes que esperar. Digamos, el arresto espectacular que se hizo del ex jefe de la policía, Gustavo Pérez y Garús. A las 4 de la mañana, sentó un precedente. Porque tú, un jefe de la policía no tiene... Ahora ya publicaron una lista, fulano, sultano, mengano, tienen que presentarse allá. Eso es lo civilizado. Aquí nadie se tiene que ir. Es más, yo creo que en su momento Martinelli tiene que volver al país. O sea, él no puede seguir eso allá. Pero yo siento, Diana, que ni Martinelli sabe qué hacer, ni Varela tampoco sabe qué hacer. Porque cualquier movimiento que haga Varela, se puede interpretar de que está extorsiendo la justicia. O que ninguno quiere dar primero el movimiento. La pobre procuradora, ella sabe que el arresto espectacular que le hicieron a Garús y a la otra persona mostró... Cuando dices espectacular es porque fue un show mediático. Un show mediático. A las 4 de la mañana tú nos sacas a un ex jefe de policía y a un ex jefe del Consejo de Seguridad. Entre gallos y mediano. A las 4 de la mañana, fue lucado. Entre gallos y mediano. Sí, sí. Por favor, tengan siempre su gel ahí, hermano. Sin haber... Entre gallos y medianoche. Sin haberle dado orden de conducción. Un madrugonazo, ¿no? Sí, porque... Bueno. Porque era lo que esperaba el pueblo. Al que hierro mata, al hierro muere. O sea, cuando tú has estado en el poder y has hecho cosas, entonces la gente dice... O sea, aquí nosotros... ¿Cuál es el problema del pan ahora mismo? Que el pan sabemos dónde termina. En la asamblea. ¿Tú crees que este país está preparado, Gina, para meter presos a 70 diputados? Por supuesto que no. Pero si hubiéramos estado preparados para ver que el pan estuviera cerrado ya. Pero bueno. Esas son... Pero ¿por qué no han cerrado el pan? Bueno, entre las explicaciones que dan de por qué no han cerrado el pan, una de ellas es porque eso podría obstruir las investigaciones que se están haciendo actualmente. Entonces, si cierras el pan, entonces, ¿cómo haces para investigar con una institución cerrada que no existe? Ese es uno de los argumentos que ellos esgrimen, con la cual el presidente de Transparencia en Panamá no está de acuerdo. Pero no sé usted qué dirá. Bueno, no. Esto es un momento inédito. Porque se ha vendido la especie de que todo lo que llegó al gobierno llegó a robar. Y los medios se han encargado de vender eso. Entonces la gente dice, si el pan, que era el petit cash del gobierno, el escándalo es de que un director de eso, él solo se llevó 70 millones. La gente dice, bueno, ¿cómo son las otras instituciones que manejaron miles de millones de dólares? Porque aquí por año se manejaban cuánto. El presupuesto era de más de 10 mil millones por año. Entonces, cuidado más, con inversiones por más de 20 mil millones también, fuera del manejo diario. Entonces, es allí el dilema. Sí, lo que usted está diciendo ahorita no me consuela. No, no te consuela. Me asusta. Pero también nosotros tenemos que, yo estoy seguro que mucha gente que fue al gobierno no fue a robar. Como hay muchos maestros de escuelas, directores de escuelas, mucha gente que tenía un apellido que defender y que cuidar. Y yo creo, también creo en la frase famosa de Torrijos, que él decía, la obra más cara es la que no se hace. Hay obras que si no las haces, va a salir más cara, no hacerlas. Entonces, claro, el sistema de compras de Panamá, Diana, tiene que cambiar, ¿no? Bueno, aquí hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Empezando por la propia constitución, que es una constitución presidencialista y que mientras eso sea así... Hay una promesa de por medio. Por más que en campaña hablen de eso, cuando llegan a la silla y saben lo rico que es poder gobernar con la constitución como la que tenemos actualmente, desde 1972, que ha sido emparapetada muchas veces, más, no cambiada, entonces hablábamos un día de había que hacer un nuevo contrato social. Eso yo creo que es lo más importante. Por ahora vamos a ir a un cambio comercial, vamos a regresar con más de Pauta en Radio, porque hay muchos otros temas interesantes que podemos hablar. Uno de ellos es la famosa Ley Piropo. Ay, Dios mío. La Ley Piropo. Así es que ya venimos con más de Pauta en Radio, no se vayan. Entre Piropos te veas. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. Indy y una hermosa espía reciben órdenes de ayudar a los ingleses residentes en la ciudad del desierto del antiguo Oriente Medio. Bersabé, que está siendo atacada. ¡Un ataque! No te pierdas al joven Indiana Jones, con la participación especial de Catherine Zeta Jones en Los Temerarios del Desierto. Este sábado 28 a las 8 de la noche, solo por FETV, totalmente bueno. Todo empieza desde adentro, en el corazón de su hábito. Lubricación perfecta, producción insuperable. Explote la energía, que extiende su vida, uso tras uso. No importa la velocidad o la distancia. Amarín Mordor. Mejor de lo que tiene que ser. Tienes tu zapato para la school y mira los Garfields que papi me dio. Hey, gay pretty, chequea mis zapatillas, tan cool como yo. Voy bien bella, mis bailarinas con hebilla que duran todo el año. Tan cool. Voy por mis Garfields, fren, masa, suela, pocilla y todo, pa' que duren. Garfields, pa' que pases el año bien calzado. No te pierdas las mañanas de fe. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, solo por FETV, totalmente bueno. En comidas curativas. Una madre y un hijo se ven afectados por la psoriasis. Me decían todos los apodos posibles. Manchitas, costrosa, escamosa, lo que sea. Un hombre con hígado graso al borde de la muerte. Me temo que tu expectativa de vida es considerablemente menor. Y una cantante cuyo reflujo ácido podría terminar su carrera. La doctora Pixi McKenna revelará la verdad sobre ciertas cosas que se dice que son buenas. Los suplementos actuales no solo contienen vitaminas y minerales, sino también otros ingredientes. Pero, ¿qué evidencia científica confirma que son beneficiosos? Comidas curativas. Esta noche a las 7. Solo por FETV. Totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio, su programa favorito de las tardes, porque en el tranque somos su mejor compañía. Puede escribirnos, puede participar de Pauta en Radio a través de nuestras cuentas de Twitter. Don Rubén, aquí nos dice Juan393, el tuyo también, arroba Rubén Murgas. ¡Ah! ¡Ah, hermano, por favor! ¡Por favor! ¡Es verdad, es verdad! ¿Para decir pescó algo aquí? ¡Es más marketing! Juan393 nos dice que él piensa que Varela le está dando tiempo a Martinelli para después defenderse. Ya no lo sé. Todo es posible, Juan. Gracias por tu sintonía. Seguimos. Ley piropo. La verdad es que yo me desayuné con esa ley ahora que regresé de viaje porque yo no sabía que era la ley piropo. Pero parece que la ley piropo es otra de esas leyes que en este país tienen el nombre y el apellido de una diputada en este caso. ¿Cierto o falso? Así es. Sí. Se le dicen la ley a Ana Matilde. La ley a Ana Matilde. ¿Pero qué le habrá pasado a Ana Matilde? ¿Qué es la ley piropo? Bueno, mira, eso como los grandes políticos y los diputados no escapan a esto. La mayoría de las grandes leyes no tienen nombre de ningún diputado. Los diputados tienen una obsesión. Por eso es que tú ves la ley de la cutarra, la ley del sancocho, del pibá, del festival de la naranja, del torito guajo. Don Rubén, antes uno veía que cuando se presentaba un anteproyecto, primero se buscaba un grupo de diputados que lo avalaran, que incluso colaboraran con el texto y después entonces se presentaba para ver si era prohibido. Sí, además que no fuera la imposición de un solo diputado. La mayoría de los diputados no son conscientes de que para qué los eligieron a ellos. Que para hacer leyes. Sí, pero para hacer leyes que las presenta la sociedad a través... Por supuesto de ellos. ...de las instituciones. O sea, la iniciativa legislativa... Es de la sociedad civil. No, pero es del gobierno. Los ministerios están autorizados a presentar... A proponer leyes. Las reformas educativas, las reformas fiscales... Claro. Entonces, ¿qué pasa con los diputados? Ana Matilde Gómez es una... Yo la tuve esta mañana en radio, tuvimos un debate, y ella ha presentado 12 proyectos de ley. Dice, pero ¿por qué no se meten con las otras 12 leyes? Pero todas esas leyes, Ana Matilde es una presidencial. Entonces, todos los proyectos que ella presente, ya tiene lo que se llama una tarjeta de tiro. Porque la gente dice, ah, esta se va a escapar. Es un target. Es un target. Es un target. Entonces, la mayoría de las leyes, las verdaderas leyes, la ley de reformas al seguro social, reformas al código de trabajo, no tienen el nombre de un diputado. Las presenta el Estado producto de presiones sociales, producto... Por supuesto. Pagando ellos el precio político por eso. Entonces, ahora mismo hay una guerra entre diputados. Aunque están juntas como jueces de garantía, ahí se ven ya... No, tú no puedes ser más famosa que yo. Sí, Zulay, por un lado, y Ana Matilde por la otra. Porque el ego de los diputados, ellos quieren dejar el nombre de que esta ley... Fui yo. Fui yo. Pero eso es un tema de ego, ¿no? Bueno, el culo que yo soy, el del tanqueja. El yoísmo. El yoísmo. Gloria Young metió una ley una vez, ¿te acuerdas? Y la logró aprobar, que fue un lío derogarla. La tuvo que derogar la Real Academia de la Lengua. Aquella donde obligaba... A la paridad de género, a la paridad de género. En los discursos, tú tenías que decir, señores, abogados y abogadas. Concejales y concejalas. Y ingenieras. ¿No es que el presidente de Venezuela habla así? Y ministra. Él habla así, Maduro habla así. Sí, porque él se quedó atrás. Bueno, pero nosotros tuvimos aquí sentados donde está usted, a la señora Liriola Leutó. Por supuesto. Que es la directora del Instituto Nacional de la Mujer. Y una de las cosas que ella...